Diputado de la Marquilla de Hacían, Cristian Guevara, le manda un mensaje a los Estados Unidos y le exige, señores, que eso es lo bueno que tenemos ahorita en la nueva asamblea. Señores, le dice, bueno, ¿y ustedes por qué no hacen esto? Bueno, eso es algo de que les voy a enseñar a ustedes qué fue lo que les dijo con mucha razón y pues con, a ver, con puntos válidos y objetivos que pues el diputado Cristian Guevara pues le hace y le manda a los Estados Unidos, señores, sin miedo. Tienen que aprender a no tenerle miedo a Estados Unidos, es lo que me gusta a mí de la banquilla de Hacían que no le tienen miedo a nadie. Bueno, señor, vamos a hablar de ese tema y también vamos a hablar del tema de Berta María León de que siempre anda, yo no entiendo porque yo todavía no entiendo, si esta mujer ya desapareció del mapa político nadie la quiso, nadie votó por ella, todavía ella quiere estar ahí, mira, quiere estar ahí, ta, 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 ta Bueno, señores, esa señora no tiene ya ninguna voz de ningún lado porque ya nadie le hace caso. Bueno, señores, mi nombre es Omar Tecnobo, que en este canal tú vas a estar pendiente de lo que está pasando minuto a minuto en el pulgacito de la América, así que si tú no nos dejó en este canal, considerate suscribirte también dale a la campanita y dale ahí donde dice todas para que estés pendiente cada vez que suba un video y recuerda también seguirme pues en las redes sociales para que pues ahí también tengamos interacción de algo si me quieren escribir, ustedes saben que en las redes sociales lo pueden hacer, especialmente en Twitter que estamos ahí dándole con todo. Bueno, señores, vamos primero a la noticia de la Berta María León de que pues en las últimas horas ha estado lanzando tweet, tirando acá, tirando. Señores, esa señora cansa un poquito, pero yo no, como le digo a usted, yo no sé qué es lo que busca, yo no sé qué es lo que le pica, yo no sé, o sea, si ya del mapa político ella se dio cuenta que nadie la quiere para que todavía sigue ahí dando, 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 si ya nadie le hace caso. Pero bueno, no hay cosa que la banquera de ASEAN no haga que ella critique, o sea, ella critica todo, para ella todo está mal, o sea, todo el gobierno está mal, no, 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 no canta nada este bueno, productivo. Yo sé que la banquera de ASEAN está haciendo cosas buenas y pues, señores, miren, hasta ayer, ayer eran las dos de la madrugada aquí en los Estados Unidos, creo que ayer eran la una, en El Salvador y todavía estaban en plenaria, señora, hasta la una de la madrugada estaban ahí. Yo creo que se fueron más tarde y pues la Berta, mira, dice, aquí le manda, pues, a Gustavo Villatoro, dice, saludando con, con sombrero ajeno y hablando paja, o sea, Gustavo Villatoro dice, estas investigaciones fue lideradas por mujeres fiscales a un bajo de, de Ramón de la fiscal, del fiscal Melara, o sea, todavía, todavía esta gente quiere, todavía Berta María León quiere que nosotros regresemos atrás. Él no hizo nada al respecto, dice, más que pedir, tomarse fotos y videos, nefasto, gracias a las fiscales se hizo justicia por Flor y pues, ustedes saben, el caso de Flor fue un caso, este, totalmente delicado y pues, bueno, Berta vuelve a decir aquí, gobierno de, gobierno de gorrones y huevones, dice, e ineptos, que para lo único que sirven es para ir a los canales de televisión que controlan para dar paja, dice, lo único que saben hacer es posar a, para la foto y que, y el video para hacer publicidad, asco de personas, de personas y profesionales, y yo siempre digo que, o sea, ella tiene derecho a decir lo que ella quiera, obviamente, o sea, tiene su derecho, nada más de que, y yo, o sea, si vos vas a hablar, ¿por qué no dejas que la gente te responda? O sea, aquí ella, si ustedes se dan cuenta, los comentarios los tiene deshabilitados, creo que para todos los, yo creo que nadie le puede comentar a ella, yo siempre me pregunto, o sea, ¿a qué le temes? ¿a qué le tienes miedo? O sea, ¿cuál es el miedo que tienes de que deshabilitas los comentarios? Porque sabes que la gente te va a venir a decir la verdad, entonces los deshabilita, ella está dolida, ella se refiere en este tuyo al gobierno porque obviamente está dolida, porque ella quería llegar, nosotros sabemos de que Berta María León quería llegar a un tope utilizando a Nayib Bukele, ya que ella fue abogada de Nayib Bukele en el pasado, y pues ella quería llegar a eso, y como Nayib Bukele la sacó, la bloqueó y todo, como a ella le duele que ella no pudo llegar y que la tenía bien fácil, entonces, pero Nayib Bukele no se iba a dejar de esta mujer, o sea, me entiendo, entonces le dice, qué triste es cuando ya no se espera nada, como cuando pienso de la nueva asamblea, dice, es pura decepciones, la elección de los magistrados, la deuda que siguen aprobando sin análisis, ni discusión triste para el país, que el futuro siga estando empañado, y deshabilita los comentarios, o sea que yo me pregunto, si Berta María León hubiera quedado como diputada, y si las cosas se hayan hecho como ella quiere, como ella quiso, o sea que con ella estuviéramos bien, o sea, me pregunto yo, o sea, con lo que, y que solo tienen un representante en la asamblea, imagínate, uno tienen, o sea que con ella hubiéramos estado todos bien, o sea, yo siempre me he querido poner en la mente cuál es el mundo ideal, cuál sería el mundo ideal de Berta María León, o sea, imagínese, ni me quiero imaginarse. Bueno, hasta José Youtuber le tiró acá y le dijo, ninguna persona merece ser blanco de odio, José tiene derecho a vivir su vida libre de odio, y que debería reflexionar y dejar de hacer las cosas críticas, dejar de burlarse, dejar de dignarse a las mujeres, dejar de vivir, sembrar odio, busque trabajo digno, le dice al famoso José Youtuber, que le mando un saludo a José Youtuber. Ok, aquí lo critica a José Youtuber, y le dice de que al final, pues le dice de que busque un trabajo digno, mamita, estamos en el 2021, ser Youtuber es un trabajo digno, que vos estés dolida porque un Youtuber gane 3, 4 veces que lo que gana un abogado, pero eso no tiene que ver nada con que no sea un trabajo digno, esas son cosas y reglas que pone Youtube, y que uno en este trabajo de Youtube, es un trabajo de emprendedores, como se le conoce en inglés, lo que pasa es que en tus tiempos vos necesitabas 30 títulos para llegar a algo, para llegar a un emprendimiento, cuando ahora Youtube desde tu casa, desde tu garage puedes hacer todo, entonces ser Youtube es un trabajo digno, porque tenés que editar, tenés que ser, o sea vos haces todo, vos el que pones la cámara, vos sos el que editas, vos sos el productor, vos sos el que te pones enfrente, vos sos el que producís todo, entonces es un trabajo digno, entonces deja de estar hablando mentiras, porque ser lo que José Youtuber, si todos los Youtubers es un trabajo digno, más digno de lo que vos haces, ¿me entiendes? Pero sigo siguiendo con la siguiente noticia, pues el diputado Cristian Guevara, le dijo sus verdades a Estados Unidos, y a mí me gusta, que diputados como yo, y otros diputados de nuevas ideas, ninguno le tiene miedo a Estados Unidos, miren, no les tiemblan las manos, enfrente de Estados Unidos, sino miren aquí, la verdad es que pues, le dijo el diputado Cristian Guevara, a Estados Unidos, bien, puntos válidos, miren aquí, hemos hablado bastante de los valores de Estados Unidos, y los Estados Unidos, es un país, que protege y valora, sobre todo los derechos humanos, y ya que estaban lavando chalecos, y que están diciendo, que van a renunciar, que van a pedir la renuncia, le pregunto, que si van a pedir la renuncia, de Alfredo Cristian, y como su primer presidente, ya que hablan de cooperantes, que es un valor que tiene Estados Unidos, y que es el máximo cooperante, yo me pregunto, que si van a pedir la renuncia, postuma, a la memoria de Paco Flores, que se robó, 10 millones de dólares, de un cooperante, ya que habla, ya que Estados Unidos, tiene el valor, de luchar contra el crimen organizado, les pregunto, que si van a seguir, si le van a pedir la renuncia, y van a dejar, de seguir defendiendo, a Norman Quijano, después de que ellos mismos, evitaran su desafuero, y que le hicieran campaña, para quedar, como primer diputado, en el Parlacen, recientemente, hace dos meses, lo defendían, no sé si le van a pedir, la renuncia a él, ya que hablan de Estados Unidos, tiene el valor, de la transparencia, y la honestidad, no sé si van a pedir la renuncia, a todos los diputados, que recibieron sobresueldos, y ya que Estados Unidos, tiene una lucha, frontal contra el terrorismo, yo no sé si van a pedir la renuncia, a la exalcalde de San Salvador, ahorita detenido, en el sector nueve, y que hasta hace poco, algunos de ellos, hacían campaña en conjunto, y hasta salían en vallas, así uniditos, solo le recuerdo, algunos de ellos, creo que están, los que están mayores, ya se les olvidó, esa memoria selectiva, que tienen, y los que están más jóvenes, no se recuerdan, solo le recuerdo, que Estados Unidos, en la década de los ochenta, uno de los principales enemigos, de ese gran país, se llamaba, mayor Roberto Dawison Arrieta, y que todo indica, que Estados Unidos, hizo lo posible, para que él no llegara, a ocupar, el máximo cargo político, de este país, solo le recuerdo, que a eso, se oponía Estados Unidos, a sus orígenes, a ese génesis, de maldad, que han tenido ellos, así que, solo quería recordarles a ellos, y ver si van a renunciar ahora, a todos los personajes, que les ha pedido, en honor a Estados Unidos, solamente presidente, y no quiero que malinterpreten, lo que el diputado, Cristian Guevara, estaba diciendo, lo que el diputado, Cristian Guevara, estaba diciendo, era, se estaba refiriendo, a los areneros, a los que ellos defienden, ellos siempre han defendido, a los corruptos, nada más, de que pues, Estados Unidos, siempre ha estado aquí, y Estados Unidos, nunca hizo nada, nunca hizo nada, con ellos, entonces, él está refiriendo, no solamente, a los Estados Unidos, pero se está refiriendo, a los mismos areneros, que son los que defienden, el refirio, definieron a Cristian, y defendieron, a Neto Mason, defendieron, es lo de Paco Flores, y todo, entonces, se está refiriendo a ellos, pero también, le tira ahí, a Estados Unidos, y fíjense que yo, se me pongo a pensar, porque Estados Unidos, nunca hizo nada, para ese entonces, porque hasta ahora, Estados Unidos, quiere echar mano, cuando antes, antes estaban estos corruptos, no hacían nada, bien hecho, Cristian Guevara, y te felicito brother, porque es cierto, como es posible, de que Estados Unidos, hasta ahora, se viene preocupando, del Salvador, hasta ahora, de que le ponen, trabajan ahí, Bukele, hasta ahora, de que, ay no, el gobierno de El Salvador, aquí que no, que vamos a desviar, los fondos, que no sé qué, porque es un gobierno corrupto, porque hasta ahora, cuando hay un récord, de más de 40 años, de que, cuántos presidentes han pasado, que todos han sido corruptos, y hasta ahora, Estados Unidos, se viene a preocupar, por el gobierno que tenemos ahora, no hombre, que Estados Unidos, tiene, mira, les voy a decir, ya para, yo sé que los diputados, miran nuestros videos, y Cristian Guevara, te voy a decir una cosa, mira, hay una ventaja, muy buena, a favor, de lo que tú dijiste, y es algo de que, todos los que vivimos, en Estados Unidos, conocemos, y es que el gobierno, a ver, la política de Estados Unidos, es un sub y baja, o sea, es una, es un roller coaster, como dicen, es una montaña rusa, o sea, yo, yo en veces, no me preocupo, aunque me decepciona, como Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, trata con El Salvador, pero la buena noticia de esto, es de que, al actual, este, este, el actual gobierno de Estados Unidos, solo le quedan, tres años y medio, más o menos, y siempre en Estados Unidos, y lo digo por experiencia, porque estamos acostumbrados, en Estados Unidos, que la política de Estados Unidos, nos tiene así, nos tiene para abajo, para arriba, que quiero decir con esto, que bueno, se le quedan esos tres años y medio, viene otro, viene un republicano, y arregla las relaciones con Estados Unidos, lo saca usted de la lista Angel, o sea, si lo van a poner, o sea, lo que sea, o sea, si siempre, o sea, nosotros estamos acostumbrados, con lo que pasó con lo de Obama Care, han pasado tantas cosas, que yo te puedo decir, de que, este presidente pone algo, viene el otro, y lo cambia, o sea, viene el otro, y lo vuelve a poner, viene el otro, y lo cambia, o sea, la ventaja de Estados Unidos, es que como tiene esta diversidad, este, de varios presidentes que vienen, entonces, puede que en las otras elecciones, venga un republicano, venga otro, y pues cambie la relación con El Salvador, cambie la lista Angel, cambie todo, y esa es la ventaja, o sea, Joe Biden no va a durar ahí mucho, no estoy diciendo, ni hablando de su edad, sino que simplemente, no creo que vaya a servir otro término, o sea, simplemente le está cuidando los tres años y medio, cuidándolos muy mal, pero no creo de que, yo siento de que la otra, viene un republicano, y por ahí están diciendo, que hasta Donald Trump va a venir, pero ese es otro tema, pero tranquilo, o sea, tranquilos a la diáspora, a los salvadoreños, porque nosotros sabemos esto, con el Obama, que nos tuvieron así, lo puso uno, lo quitó el otro, lo modificó uno, y pues, han estado con este sub y baja, en estos temas, y así es la política de Estados Unidos, la conocemos, que así es, entonces, le dijo sus verdades, siento que fueron puntos muy válidos, pero bueno señores, los puntos que tuviste, son válidos, muy, muy válidos, y correctos, porque tienes toda la razón, porque Estados Unidos no se mete a rollo, con lo que de verdad son corruptos, con ellos no se meten a rollo, pero con los que están haciendo las cosas bien, miren, alegrarte mejor, ¿por qué? porque como están haciendo las cosas bien en El Salvador, estamos haciendo las cosas bien, a ellos no les gusta, a Estados Unidos no les gusta, porque siempre nos quisieron ver a nosotros como colonia, y siempre nos trataron de ver, como lo más bajo, porque a ellos les conviene, a Estados Unidos no les conviene que otro país venga, y se ponga la posición de ellos políticamente, y todo, pero señores, la política de El Salvador es mucho mejor que la de Estados Unidos, señores, entonces, tranquilo papá, no te preocupes, de que viene el otro gobierno y cambia todo, bueno señores, déjenme saber ustedes, qué opinan de este video, la verdad es que pues, lo que Cristian, el diputado Cristian Guevara dijo, mucho, mucho, con mucha validez, quiero escucharlo a ustedes, especialmente a la diáspora, qué opinan ustedes de esto, de todo ese tema que está pasando, bueno señores, gracias por haber visto este video, y recuerda una cosa, que Cristo del Señor está parando, que tú, vengas a recibir el Señor, gracias, nos vemos, hasta el próximo video, bye bye.